Del entrenamiento, donde se graban muchos TikToks Y donde la gente viene a conseguir novias virtuales Eri, Juanfer, Angeluque Ay no chicos, disculpen, disculpen que Ay, tengo un poco de espasmos Hemos TikToks Hacemos TikToks, no, autocorrector de mierda Pucha, autocorrector del puto iPhone Amarela Ah, como que amarilla Vamos a agregarla, vamos a agregarla Vamos a agregarla Me acepto Que hubo papacito, ahí está Vamos a agregarla también a ella Vamos a invitarlas ¿Por qué no te puedes callar? Esto nadie puede explotar Hola Hola No manches Ah, no, eres un pato la verga Es el papacito ¿Todo bien o qué? Qué bubo papacito Qué mamacita ¿Cómo estás? ¿Dónde eres? ¿De México? Sí A mí como me encantan las mexicanas ¿Me podrías regalar tu WhatsApp? Sí Para que hablemos un ratico ¿Cuántos años tienes? Veinte Ah, con esa voz tan, 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 tan delicada Claro Ah, listo Tienes una voz muy linda, muy excitante Yo te sigo ¿Tú me sigues a mí? Claro Ah, ahora yo te voy a seguir a ti Siempre te sigo ¿Sí? ¿Desde hace cuánto? Todo Desde que empecé a jugar ¿Sí? ¿Desde hace cuánto empezaste a jugar? Desde pase de Reyes No Desde hip hop Pero no lo tengo Ah, ok, ok, entiendo Ve, pero me gustó muchísimo tu voz, en serio ¿Me erizas? Es como muy aguda Pero me encanta, me fascina Todo con la emoción Y me encanta que me sigas hablando ¿Me emociona más que sean seguidoras mías? Pues yo cuando vi dije No manches, yo a este lo conozco Ah, bueno, pues mamacita Espero de que estemos ahí en contacto Para que me sigas hablando De esa manera tan deliciosa Claro que sí Ah, bueno, pues La dejo Te mando muchos besitos Igualmente Chao Dos besitos Mamacita Ah 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 El modo, el modo El modo social de entrenamiento No es lo que yo me he esperado Uno aquí consigue Es borrita Es que hay menos De verdad De verdad Esto está bueno Esto está bueno Está elegante Me gusta Me gusta Me gusta Ah No, 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 no Esto me merece una segunda parte Pero vestido de esta manera Ahora nos vamos a vestir como bots ¿Listo? Uf Ya entiendo a Eric Ya entiendo a Juanfer Ya entiendo a Angel Luque Mejor dicho Es que esas mexicanas Con esa voz Uf Sinceramente A mí se me apagaban las palabras No sabía ni qué decir Ya entiendo a Juanfer No te adivinas